Hola amigos y amigas de YouTube, ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Anonymous 503. En este día haremos un especial acerca de los países centroamericanos, de los 5 países que conforman Centroamérica desde el inicio hasta el día de la independencia. Muy bien, sin tanta pausada. Comencemos con el programa. Muy bien, ahora nos vamos con nuestra querida hermana Nicaragua, capital Managua, presidente Daniel Ortega, Habitantes 6.340.565, extensión territorial 130.373 km2, idioma español, moneda El Córdoba, patrimonio cultural León Viejo es uno de los asentamientos coloniales españoles más antiguos de América, años de fundación, el 15 de septiembre de 1821, economía su principal rubro de la siembra de granos, entre ellos están arroz, maíz, cacao, frijoles, entre otros, lo que a su vez son exportados. Ahora nos vamos a sus símbolos pátrios. La forma en la bandera nacional de Nicaragua es un rectángulo con las dimensiones proporcionales de 3 a 5 podrá confeccionarse de diferentes tamaños. Según el sitio donde vaya a ser colocado, guardando siempre esta proporción, el color azul significa justicia y lealtad, el color blanco simboliza pureza e integridad. El árbol nacional, el madroño, flor nacional, científicamente denominado, pulmeria rubra, acute folia. El ave nacional, el guardabarrancos, héroe nacional, cancique, nicarau. Ahora nos vamos a unos datos importantes. Moneda. La moneda nacional nicaragüense actualmente es el Córdoba reemplazado desde 1912 del antiguo peso nicaragüense. Su nombre rinde homenaje al conquistador español Francisco Hernández de Córdoba, quien fue el fundador de dos de las principales ciudades de Nicaragua, Santiago de Granada y León Santiago de los Caballeros. Nicaragua ha sido fuente de noticia en las principales décadas del 2000 debido a la creciente impopularidad del gobierno izquierdista de Daniel Ortega, representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional que gobierna desde el 2006. Economía. A pesar de que en épocas pasadas la nación crecía aceleradamente, Nicaragua es actualmente el país centroamericano con menor crecimiento económico y el de menor inversión internacional de toda Latinoamérica. La mayoría de las calles de Nicaragua no tienen nombre, por lo que el trabajo de carteros, repartidores de comidas o taxistas se puede volver complicado. Managua es capital del país centroamericano desde 1858, aunque no estuvo planeado así originalmente. La idea de construir un canal interoceánico en Nicaragua, que surgió originalmente por los conquistadores españoles, sigue siendo hasta ahora un sueño difícil de alcanzar. En Nicaragua hay quienes afirman que en el lago Cosibalcao habitan los únicos tiburones de agua dulce del mundo. En la historia de Nicaragua figura un aventurero estadounidense de nombre William Walker. Muy bien, esos fueron datos importantes de nuestra querida hermana Nicaragua. Sigan en sintonía del Anónimo 503 para saber más sobre los países centroamericanos en esta semana de la independencia. Suscríbete, dale like, comparte y recuerda que puedes apoyar al canal en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Nos veremos en el próximo capítulo. Chao. Chao.